Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Tenemos un compromiso claro con las mujeres, con quienes se organizan en colectivas para defender sus derechos. Es una prioridad en nuestra agenda y así vamos a seguir defendiéndolas. Insistimos que continuar con una estrategia punitivista no disuade los delitos ni mejora la seguridad de las mujeres. En este pleno se ha insistido en aumentar las penas, pero no en incrementar presupuestos para mecanismos que resuelvan de verdad. No se apuesta por cambios estructurales ni preventivos, aunque esa sea la única forma real para evitar la comisión del delito. Reconocemos que este dictamen posee virtudes, incorpora la perspectiva de género dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aplaudimos también que las víctimas sean resarcidas cuando el Estado, cuando el delito de feminicidio se ha cometido por servidores públicos que actúen a título oficial. Sin embargo, este dictamen, a pesar de tener una finalidad en la que coincidimos, duplica la regulación de temas. Seamos claros, aumentar más las sanciones de prisión no va a resolver la crisis de feminicidios. Necesitamos planear soluciones verdaderamente eficaces. No podemos hablar de compromisos con las víctimas si seguimos dejando todo en papel y sin garantizar los mecanismos para su ejecución. Seamos congruentes, aumentemos el presupuesto a lo que decimos que son nuestras prioridades. Las partidas asociadas con violencia y atención a víctimas en el presupuesto de egresos del 2022 disminuyó con respecto al 2021. Y de igual manera el anexo número 13, que se supone debe estar dirigido hacia las mujeres y que esta Cámara ha aprobado por disminuirlo. Pongamos los recursos donde están los discursos. Fortalecer y erradicar el problema en este dictamen trae consigo la eliminación del derecho de testigo parientes a no declarar. Y se les equipara el delito de encubrimiento contemplado dentro del artículo 400 del Código Penal Federal. Es decir, se busca sancionar con cárcel a las y los familiares que oculten a quienes se les impute el delito de feminicidio. Se les pretende imponer sanciones como si el delito lo hubieran cometido los familiares y no el feminicida. O como si fuera culpa de los familiares la impunidad del sistema penal. Hoy, la bancada naranja tiene la obligación de levantar la alerta en el sentido del aumento de penas. En un dictamen que tiene buenas intenciones, pero que terminará significando la cancelación de otros derechos. No solamente es aumentar las penas, es darle recursos a los refugios, es cumplir con lo que se ha dicho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a dar más recursos a las casas de las mujeres indígenas, que se lleve a cabo la creación de fiscalías especializadas en materia de feminicidio, que se incrementen los recursos para las fiscalías, que no se nos olvide que todos los días mueren asesinadas 11 mujeres en este país. Queremos justicia, ni una menos.